Gracias por la invitación, gracias a la gente de la comisión que cumple 20 años, como contaba Norita. Y yo pensaba, como cierre, hacer un poco, iluminar un poco lo que escuchamos de Carlos, de María Pía, de Norita y de Verónica y ponerla... Había un psicólogo, Uri Braunfenbrenner, que dijo que ningún hecho humano puede ser entendido fuera del contexto en el que se produce. Y un poco lo que se habló hoy es eso, es el contexto. Y creo que entender, que nosotros entendamos cada día el contexto, si bien por momentos parece inentendible, decía María Pía antes que sería invivible si no fuera por determinadas cosas, y yo comparto eso, pero estamos viviéndolo. Y yo quería sintetizar un poco lo que se dijo aquí en cuanto al contexto, porque recién Verónica planteaba la cuestión de la desaparición. Y yo me preguntaba, pensaba, ¿por qué no? En el contexto en el que se está produciendo y transcurre en otros días, ¿por qué no? No debería, pero lamentablemente uno tiene que preguntarse por qué no. Para poder comprender un poco ese contexto, yo muy rápidamente voy a hacer un repaso, una recorrida, por lo menos de mi punto de vista, que tiene que ver, y se mencionó antes también, tiene que ver con el régimen, el régimen actual, el régimen que estamos viviendo en este momento en la República Argentina, que es un régimen negacionista, que no es poco, que en el contexto de lo que es cultivar la memoria, tener un régimen negacionista es lo peor que nos puede pasar. El régimen negacionista es el peor enemigo de la memoria. Y no es casual, o sea, lamentablemente no es obra del azar, es una política negacionista. El Estado argentino actual es negacionista, y es muy grave eso. Vamos para atrás unas décadas en los 70, y estamos acá en Ciencia Económica, ahorita hablaba antes de esta facultad, y en los 70 hubo un proyecto económico. Ese proyecto económico, que se iba a poner en marcha, y que luego se puso en marcha, presuponía que iba a haber una cantidad importante de gente que no iba a estar de acuerdo. Y se decidió qué se iba a hacer con esa gente que no iba a estar de acuerdo. Se los iba a secuestrar, se los iba a torturar, se los iba a matar, y se los iban a desaparecer. Esa es la estrategia que se pensó para aquel sector social que no estuviera de acuerdo con lo que iba a ponerse en marcha, y se puso en marcha todo. La herramienta económica para poner en marcha ese modelo, que en muchos casos, y sobre todo aquí en esta facultad, lo deben estar estudiando, lo diría, todos los días, porque es muy parecido el modelo económico de aquella época con el actual, muy parecido, abrevaron, yo no soy economista, estoy lejos de eso, pero me doy cuenta, abrevaron en el mismo lugar, yo diría en la misma ciudad y en la misma universidad, que sería Chicago. O sea, era Milton Friedman, era la escuela de Chicago, en aquella época y en esta. Parece mentira, pero es real. Y en aquel momento, abrevar, esto lo explica muy bien, yo quiero recomendar mucho un libro que muchos de ustedes deben conocer, que es de Naomi Klein, que se llama La doctrina del shock, que es muy impresionante, porque impresiona pensar en una autora tan joven que sepa tanto de nosotros, de la región. Y ella llama a este modelo económico que se implementó en aquel momento, hoy, a mi entender, replicado, que se llama Capitalismo del desastre. Ella lo llamó Capitalismo del desastre, que tiene que ver con aprovechar desastres naturales para transformaciones económicas, y si no se producen los desastres naturales, generarlos. Por eso se ve en ese libro, por ejemplo, algo que yo desconocía, que tiene que ver con Nueva Orleans, con el huracán Katrina, que sabemos que el huracán de Nueva Orleans, bueno, ella explica que ese huracán y su destrucción fue utilizado para privatizar una parte importante de la educación de Nueva Orleans. nosotros desconocemos qué relación puede tener, por eso es interesante poder verlo, porque lo mismo pasa con otros desastres, como puede ser el tsunami en Sri Lanka, y cambia el turismo y se llenan de plata. Y cuando no lo hay, lo fabrican, yo les decía, no se puede fabricar un terremoto, pero sí se puede mover el piso de la sociedad como para que se genere un desastre y entonces se puede hacer lo que se hizo en aquella época y salvando la distancia lo que se está tratando a mi entender de hacer ahora. Decía María Pía que las consecuencias de aquella política del desastre están vigentes hoy. Yo creo que es imprescindible vincularlas y sobre todo esa vigencia porque eso es lo que nos ayuda en el contexto adecuado a comprender muchas de las cosas que pasan incluyendo la desaparición política. Si no, es imposible. Y yo quiero recordar aquí que en algún otro momento lo hemos recordado y yo lo he puesto en sentencias inclusive que es un concepto que antes de la dictadura incluso escribió en una obra de teatro Tato Pavlovsky, gramaturo, psicoanalista, que se llamó El señor Galíndez y muchos de ustedes porque acá veo que hay gente de mi edad, grandecitos, se tienen que acordar que Tato Pavlovsky escribió El señor Galíndez y decían que el señor Galíndez le hace decir al represor nosotros por cada uno que tocamos mil aterrorizados trabajamos por irradiación. Si pensamos en 30 mil desaparecidos por medio son 30 millones de personas atravesadas por ese fenómeno de irradiación al cual aludía Tato Pavlovsky y que lo padecemos y que lo padecemos hoy o sea eso se nos ha transmitido en nuestro imaginario incluso por eso se hace tan difícil a veces luchar contra eso y a pesar de todo por supuesto luchamos y vamos a ganar y esa vigencia que es la que hace que cuando esa irradiación que tuvo yo voy a citar tres consecuencias fundamentales que para mí marcan lo que pasó con nuestra sociedad la primera es la pérdida de sensibilidad ante la injusticia este es uno de los efectos más terribles del terrorismo de Estado porque volvernos insensibles ante la injusticia es verla pasar si se están llevando presos a alguien que toca la guitarra en Mar del Plata se naturaliza y no pasa nada por suerte está pasando y se revierte por eso lo digo como ejemplo de algo contrario pero reconozcamos que el efecto uno de los efectos principales del terrorismo de Estado es lograr esa insensibilidad ante la injusticia el segundo es la anomia es decir literalmente sería la tenue o nula adhesión a la norma la anomia que es muy fuerte porque es como que ninguno de nosotros en ninguna facultad de la que estudiamos se nos preparó para que la norma no tenga ningún valor por eso nos desorientamos frente a lo cotidiano y no entendemos por eso Verónica se plantea bueno pero si habláramos un poco más en extenso sobre aquella investigación y esa causa y uno como abogado lo mire y dice no puede ser en un país como Argentina con la experiencia el conocimiento la formación etcétera 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 a las otras dos del terrorismo de Estado y vigente al día de hoy es la pérdida de empatía posibilidad de ponerse en el lugar del otro como dice un proverbio aborigen de caminar con los zapatos del otro y las tres cosas juntas son desastrosas son desastrosas porque nos llevan a restar elementos para defendernos de las tragedias que vamos viviendo que vivimos y que vamos viviendo y fíjense que la única forma de enfrentar esto que yo acabo de sintetizar muy rápidamente la única forma el único proceso que nos permitiría y nos permitió y nos va a seguir permitiendo enfrentar las consecuencias del terrorismo de Estado son conocer la memoria acto fallido conocer la verdad conocer la verdad es algo que hemos ido logrando se pudo porque por tercos porque hubo una corte suprema que se animó a declarar inconstitucionales dos leyes de impunidad se empezaron los juicios los juicios automáticamente el derecho en marcha el buen derecho en marcha es reparación en acto eso se puede ver en la filmación yo he tenido el privilegio de verlo en vivo sentado el efecto que tiene un acto de justicia en lo concreto para gente que lo único que está acostumbrada es a la injusticia es a ser torturada a ser violada cuando un Estado logra lo que se logró en esos años aquí que es la justicia en acto esa sensación es absolutamente sanadora por eso es reparación en acto y eso es lo que le molesta al régimen eso es lo que le molesta le molesta a la justicia que repara porque es la única que permite que quien ve esa reparación la siente tenga los mecanismos de defensa como para protestar levantar la voz y no aceptar lo que está sucediendo y el último elemento de ese proceso es la memoria que yo antes por acto fallido decía conocer la memoria y la memoria fíjense que la comisión por la reconstrucción de la memoria se llama aquí en esta facultad y tantos otros organismos tan importantes que se han formado para cultivar esa memoria en un país donde yo no sé si hay otro país en el mundo que trabaje la memoria como argentino sobre todo en condiciones negacionistas porque Alemania tiene sancionado como delito el negacionismo entonces más allá de que tiene muchísimo mérito por supuesto como Estado penar el negacionismo no es menos importante pensar que un país como el nuestro donde no solo no está penado sino que está estimulado desde el Estado es el Estado en que pone en duda la cantidad de desaparecidos etcétera y sabemos muy bien que acá no es una cuestión de números es lo que hay detrás de los números no importa los números un desaparecido es un desastre y cuando lo niegan están dando un golpe cultural muy fuerte y para eso necesitan una cosa que tienen que tienen que está vinculadísima con la época del terrorismo Estado que es el manejo de los medios de comunicación esto es algo que hay que dejarlo planteado y yo quiero que ustedes si no lo saben tomen conocimiento que en el mes de enero se produjo de hecho la fusión de cable visión con telecom que representa nada menos que el 90% de las comunicaciones de nuestro país que le dan gratis cable a hospitales a bares etcétera con la única condición que vean TN o Canal 13 o lo que ellos quieren que se vea y en una sociedad donde la gente ve lo que los dueños no solo de los medios de comunicación los dueños del país tienen que se vea esa gente va a ser formadora de opinión y yo recuerdo antes de terminar quiero recordar algo de un actual presidente del Banco Central de la República Argentina Turzenegger de apellido no me acuerdo el nombre Federico Federico Turzenegger para quien no lo vio yo le pido por favor que se tomen un ratito y lo den dura minutos nada más está en internet pero me parece que viene a cuento Federico Turzenegger hace poco tiempo un año o dos en una conferencia que dio en Estados Unidos está en internet y está subtitulado porque él la dio en inglés porque son gente fina van y dan conferencias en inglés y él en esa conferencia fina no sé dónde estaba pero se veía elegante esto que yo cuento es literal por eso le pido que lo busquen porque nos ayuda a entender mucho él dijo aparte fíjense contarlo porque estas cosas uno a veces las hace y no las cuenta no las cuenta para que no lo tomen por idiota o por delincuente este hombre lo contó yo no lo quiero calificar yo dije que hay gente que lo hace etcétera no digo que él sea ni idiota ni delincuente pero véanlo y ustedes saquen sus conclusiones el hombre cuenta que en la campaña estamos hablando de 2015 y dice textualmente traducido abajo es un titulado un importante y famoso asesor latinoamericano que se llama Jaime Durán Barba dice este señor y le dice ustedes lo deben conocer me dijo que durante la campaña no proponga nada y uno está escuchando eso y le cuesta creer que el hombre cuente ah porque dijo en un coaching que le han hecho esto es lo que se entiende estos coaching no se cuentan porque uno se sentiría medio incómodo de tener que contar que le dijeron que no proponga y miren como sigue el cuento de él él dice y yo le contesté pero como no voy a proponer si hace 30 años que me estoy preparando para proponer y él me dijo no, no propongas nada porque si no te van a empezar a preguntar sobre la inflación y vas a tener que explicar etc así que vos no propongas nada hablas de tus hijos de la familia etc yo creo quería contar esto porque está en internet y ustedes van a poder verlo verlo escucharlo y verlo para ver quién está manejando el Banco Central de la República Argentina y saben quién y termino con eso podría hablar mucho tiempo podría hablar de eso les recomiendo véanlo al que fue Ministro de Educación de la República Argentina hoy senador Esteban Burrich véanlo cuando él habla en el coloquio de IDEA y cuando cuando relata el sacrificio que el cerdo estaba haciendo bueno no lo quiero contar véanlo véanlo porque realmente hablar dice que él era Ministro de Educación que ellos querían el sacrificio del cerdo en la educación porque en el desayuno esto es literal lo que estoy contando véanlo habían comido huevos con panceta y él pensó mire lo que pensó en Ministro de Educación no sé hay que pensar esas cosas comían huevos entonces pensó que la gallina se sacrificó porque puso los huevos y el cerdo es el que verdaderamente se sacrificó y uno está escuchando y viendo eso y dice no puede ser cierto o sea yo no puedo vivir en un país donde el Ministro de Educación cree que un cerdo se sacrifica porque come en el pellejo por Dios es una situación límite socialmente es una situación límite estamos en emergencia no sé qué tipo de emergencia pero estamos en emergencia en serio es para pensarlo y el otro el último que quería comentar es el del banco se podría estar lamentablemente mucho tiempo porque no son excepciones ese tipo ni de personajes ni de coaching no es lo que estamos viviendo pero yo termino con el presidente también el presidente de iba a decir presidente de la Nación pero tenía anécdotas también para contar pero no las voy a contar el presidente del Banco de la Nación Argentina tenemos un presidente del Banco de la Nación Argentina y esta es una casa de la economía que es racista es racista Javier González Praga es racista y si alguien tiene una duda le doy dos datos nada más uno es año 1995 busquenlo es un libro de tapa roja que yo por accidente tuve que comprarlo porque si no lo hubiera comprado que es un libro de Mariano Grondona que se llama La Corrupción en ese libro hay un capítulo donde es invitado Javier González Praga año 1995 y saben que frase tiene escrita por él él dice en ese libro la definición más clara que yo encontré de la palabra currar es trabajar como un moro y querer ganar como un judío esto lo escribe en el libro de Mariano Grondón y muchos años después ahora el actual presidente de Banco de la Nación busquenlo también por favor esa es la suerte de poder encontrar la imagen y el sonido de internet este hombre ha dicho en un acto en un evento donde estaba dijo que una niña embarazada que vive en una villa miseria está más para ir a la bailanta que para amamantar un país que tiene de presidente de un banco de la Nación de Argentina un individuo con esa categoría de racismo está en problemas la contracara porque yo no voy a terminar si imaginan con la imagen de un racista sino todo lo contrario la parte contraria es que estamos acá que estamos en la facultad de ciencias económicas que hay una comisión como la que hay que hay que hay jóvenes que integran esa comisión y que impulsan las actividades que impulsan y no solo en ciencias económicas en todos lados en las fábricas hay conciencia cuando el que toca la guitarra en la calle de San Martín lo meten preso después marchan por la calle de San Martín de Mar del Plata y esto es lo que se va a replicar no lo otro no se va a replicar lo de Chocobar afortunadamente aunque lamentablemente haya sucedido no se va a replicar lo de Santiago Maldonado porque no lo vamos a permitir sencillamente muchísimas gracias aplausos